Bienvenidos a nuestro espacio 21 Saludos a nuestros suscriptores y público en general Es un placer darles la bienvenida a espacio 21 Un canal dedicado para aquellas personas amantes de la historia universal Y en especial para todos los jóvenes de esta generación Que desconocemos muchos sucesos y eventos del pasado que marcaron una época determinada Como lo habrán notado, hay historias muy interesantes y emotivas Algunas con finales muy tristes y otras con finales aleccionadores Muchas personas, entre ellas nuestros padres y abuelos Fueron testigos oculares de muchos de estos acontecimientos a través de los periódicos, revistas y la televisión La finalidad de este canal es repasar todas esas historias una por una Como las páginas de un gran libro y conectarlas con nuestro presente Las diversas ramas de la ciencia y la alta tecnología, sin duda alguna Han aportado y siguen aportando una gran ayuda Al descifrar algunos enigmas o misterios sepultados en la corriente del tiempo Algunos suscriptores nos han pedido historias relacionadas con el país del sol naciente Japón Como una brevoca de algunos videos venideros relacionados con esta isla del pacífico Hace unos días, el lunes 7 de noviembre Los habitantes de la quinta mayor ciudad de Japón Se llevaron el gran susto de sus vidas Cuando una parte del pavimento de una de sus calles comenzó a hundirse ¿Realmente fue Godzilla el responsable de ese movimiento telúrico que asustó a los nipones? Nada que ver Tal como se aprecian las imágenes de las cámaras de la ciudad Se puede apreciar el momento en el que el pavimento cede y todo comienza a hundirse Las aceras, los semáforos, los postes eléctricos y todo lo que había en derredor Tales imágenes nos hacen recordar escenas de la película de Godzilla Cuando el lagarto emergió de la tierra originando un agujero de gran magnitud El gran hundimiento de tierra de unos 300 metros cuadrados Unos 20 metros de ancho por 15 metros de profundidad Generó caos en el tránsito y la energía eléctrica Obligando a las autoridades a evacuar las zonas aledañas Ante el temor de posibles derrumbes de edificios y estructuras colindantes A las pocas horas, el hoyo empezó a llenarse de agua Procedente de las canalizaciones subterráneas A pesar de la dimensión del cráter Las autoridades no reportaron ningún herido o vidas humanas que lamentar De inmediato, las autoridades niponas emprendieron las tareas de reconstrucción para llenar el agujero de tierra No fue un trabajo tan simple, pues se vaciaron 6200 metros cúbicos de arena y cemento Reparar las cañerías, tirar el cableado eléctrico y colocar nuevos postes, farolas y semáforos Por último, se volvió a pavimentar y pintar la calle Toda esta gigantesca labor de reconstrucción se realizó en tan solo dos días Una hazaña digna de aplaudir e imitar Sobre las causas que originaron este declive de tierra No hubo una versión oficial por parte de las autoridades gubernamentales Según algunos medios de información locales La razón pudo haber sido los efectos colaterales de la construcción de la extensión de una nueva línea del metro subterráneo Después de una semana de pruebas de seguridad Los especialistas comprobaron que todo estuviera bien acorde a las normativas Y el martes 15 de noviembre en horas de la mañana la calle fue abierta al público Este suceso no tuvo víctimas que lamentar Y el resultado fue un final feliz y seguro para los residentes japoneses Para concluir con este video Con ustedes, la voz de Espacio 21 Blogs de información como este estaremos subiendo cada cierto tiempo Para el conocimiento de aquellos que por una razón u otra No se enteraron de tal suceso en el momento oportuno No olvides compartir con otros nuestras historias Un feliz día o una noche tranquila Hasta pronto Suscríbete al portal Espacio 21